¿Ves? Y ahí es cuando te estás equivocando, porque yo cobré 2.300 de escolaridad, tengo 5 hijos, ahí saca la cuenta que son 15. Cobré 15.000 de asignación un mes, más 15.000 de escolaridad, más 15.000 porque volvieron a poner la asignación, ahí tienes 30, 45. Más 10.000 del bolo son 55. Más 12.000 de tarjeta son 55, 67. Bueno, y a eso le ponés que la Antonella vive conmigo, cobró un bono de 10.077, más ella cobró 5.000 de la asignación son 77, 82. Más que cobró también la tarjeta, que cobró 8.000 pesos tarjeta son 72, qué sé yo, pero más o menos saca la cuenta que son 10.000 o son 41, ahí te estás equivocando. Y José salió ahora para cobrar los 10.000, ahí tenés, 110.000 pesos habré sacado, este mes sacaría fácil 110.000 pesos, así que ¿qué no había comido asado?